Los cursos serán en el Centro Tecnológico de Formación Profesional, Paraguay-Japón, CTFP-PJ, del ubicado en San Lorenzo. Asunción, el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP, mediante su Centro Tecnológico de Formación Profesional, Paraguay-Japón, ubicado en San Lorenzo, habilitará desde el lunes 3 de septiembre adelante más de 60 nuevos cursos modulares en diferentes especialidades. Estos serán de las áreas de Informática, Refrigeración, Mecatrónica, Electrónica, Electricidad, Gestión de Riesgos Laborales, Gestión de Planta Industrial y Soldadura. Los cursos que impartirá dicha filial del ente formador dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, MTSS, se desarrollarán en diversos días y horarios, en turnos mañana, tarde y noche, en el local situado sobre las calles Destacamento Cazal N241 Casi y Razabal, KM. 10,5 de la Ciudad de San Lorenzo, detrás del Campus de la UNA. Las personas interesadas en participar de los cursos mencionados deben acudir al local, en el horario de 7 a 8 para anotarse. Para más informes contactar a los teléfonos 021-585-125 y 326-8299, comentarios SNPP 2018-08-21 Lina Benítez.